Cuba Información Bueno, continuamos con el programa. En este caso vamos a tratar un tema que está relacionado con la política norteamericana con respecto a Cuba. Hay que decir que en medio de la situación que está viviendo el mundo hoy, pues Cuba no ha dejado de ser la isla hostigada que ha sido siempre. Y vamos a decir que de alguna manera existen como nuevos mecanismos. Existen como si estarían como apuntando mejor o como intentando destruir la revolución utilizando mecanismos más sofisticados últimamente. Y bueno, pues desde luego esto es algo de lo que tenemos que hablar porque no nos podemos cansar de denunciar todo lo que sufre ese pequeño país que es Cuba. Así que vamos a hablar. Bueno, el Consejo Político de los Países del ALBA, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, aprobaba una resolución para expulsar de los países a la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, que es una de esas vías sofisticadas que mencionaba Tadeo para la injerencia en los asuntos de estos países y sobre todo en los asuntos de Cuba. La USAID supuestamente es esa agencia para el desarrollo que se tendría que dedicar a financiar proyectos de abasto de agua, de apoyo a cooperativas, de construcción de viviendas en países pobres, empobrecidos del tercer mundo, entre ellos los países de América Latina. Pero en aquellos países donde hay gobiernos incómodos, como es el gobierno cubano, el venezolano, el boliviano, el Ecuador, etcétera, es decir, países progresistas o revolucionarios, se dedica a otras cosas, como por ejemplo a financiar, a inyectar millones de dólares en los grupos de la oposición política convenientemente seleccionados en virtud de los intereses cercanos a los Estados Unidos, en el caso de Cuba, a organizar precisamente a esta supuesta oposición política, lo que llaman la disidencia en Cuba. Y el nuevo Herald, ese libelo o esa especie de órgano de propaganda de la derecha en Miami, publicaba hace unos días, hace muy pocos días, incluso con toda desfachatez, y yo diría que casi en respuesta a esta expulsión de la USAID, publicaba una carta del Departamento de Estado de Estados Unidos, dirigida al Congreso de Estados Unidos, en la cual, lo dice bien claro, 20 millones de dólares para la disidencia cubana en este año fiscal. Bueno, sobre esto hemos hablado en muchas ocasiones, pero no está mal repetirlo y no está mal recordar que incluso algunos medios, como el nuevo Herald, vulnerando de alguna manera este hermetismo informativo sobre estos asuntos, que quedan muy mal, porque al final es la injerencia pura y dura en los asuntos que no le competen al gobierno de Estados Unidos, pues es conveniente, ya digo, reiterar este asunto y ponerlo encima de la mesa. Y bueno, pues sobre esto vamos a hablar. Bueno, hay que decir que el AUSAI, según un periodista que se llama Tracy Eaton, en apenas siete años, entre el 2001 y el 2008, destino 197 millones de dólares para programas para la defensa, la supuesta defensa de la democracia en Cuba, cuando realmente lo que tiene que hacer es ayudar a la gente a desarrollar los cultivos y otras cosas. En esta misma tesitura se encuadran una serie de organizaciones como la NED, National Endowment for Democracy, y todo ese tipo, son tapaderas de la CIA que actúan con una impunidad tal en la mayoría de los pueblos que han iniciado un camino progresista en América Latina, que a veces hasta, dice uno, ¿cómo puede ser esto? Porque uno cuando camina por América Latina, te entra gente que dices, bueno, ¿y este? ¿Por qué me ha entrado de esta manera? Y a decirme todo esto, ¿no? Si no me conoce de nada. Ven que somos turistas y intentan entrarnos a en mierda a todos esos países. Y esa es la labor que desempeñan todas estas supuestas ONGs en los países como Cuba, que en vez de cooperar lo que hacen es destruir. Sí, esa es la labor de la USAID. Al final la USAID es una de las tres agencias estatales de Estados Unidos que recibe estos 20 millones de dólares de este año fiscal, o sea, 20 millones anuales para la supuesta promoción de la democracia en Cuba, que finalmente, a través de un triángulo perfecto, estos dineros acaban, al menos una parte, digo, porque otra parte se queda por el camino en Miami y en otros lugares, acaban en la llamada disidencia cubana. La USAID es una de las tres agencias, digamos, premiadas con estos 20 millones de dólares. Pero es que aparte de esas tres agencias, y aparte de estos 20 millones de dólares, hay muchos más dineros que se dirige, por ejemplo, a través de la NET, como tú has dicho, y a través de otra serie de organismos, instituciones gubernamentales o paragubernamentales, porque la NET finalmente no es más que una fundación, o sea, de índole civil o no gubernamental, una tapadera de la CIA absoluta, que se funda en los años 80, cuando existe una serie de comisiones de investigación en el Congreso de Estados Unidos a las actividades de la CIA, actividades abiertamente criminales en algunos casos, y se decide fundar varias entidades, que una de ellas es la NET, para que lleven a cabo programas de intervención en países enemigos de una manera más fiscalizable o transparente. Y una de ellas es la NET. La NET se funda precisamente en el escenario del Irán Contras y de todos aquellos escándalos en la época de Reagan, ¿no? Y, bueno, pues, lo curioso es que hay, dentro de estos 20 millones de dólares, hay 4 millones que están destinados a programas de lo que se llama la democracia digital, es decir, a la supuesta promoción de Internet clandestino en Cuba, cuando, curiosamente, es a día de hoy el gobierno de Estados Unidos el que cercena el derecho a la conectividad a Internet en la isla de Cuba, pues, por lo que hemos venido mencionando en muchas ocasiones, ¿no? Y es la imposibilidad de conectarse a los cables de fibra óptica que rodean la isla, que son gestionados por empresas norteamericanas. Hay otra cosa que silencian también los medios, no solamente este bloqueo a Internet por parte de Estados Unidos en la isla, hay otra cosa y es, bueno, pues, la aplicación del bloqueo tecnológico por parte de las multinacionales del sector de la informática de Estados Unidos. Hace unos días era Google el que cerraba diversos servicios a los usuarios de Cuba. Y, en este caso, un servicio muy importante, como es el Google Analytics, por el cual los blogueros, los periodistas, los medios de comunicación, de cualquier, quiero decir, que incluso los propios de la disidencia interna, a partir de entonces ya no pueden saber cuántas visitas tienen, de qué países reciben las visitas, es decir, no pueden hacer una gestión de la capacidad de difusión que tienen, ¿no? Este es uno de los servicios que ha cortado Google, entre otros, y en cumplimiento, además lo han reconocido, en cumplimiento de las presiones legales del propio gobierno de Estados Unidos. A mí, una cosa que me llama la atención es la cantidad de dinero que dedican para mejorar, supuestamente, la conectividad de Internet, sobre todo para mejorar la de los llamados disidentes. Y la hipocresía bajo la consigna de democracia digital, etcétera, ¿no? Yo digo, si a nosotros, por ejemplo, cuando queremos aprender cualquier programa, cualquier cosa de informática, nos cobran un pastón, ¿por qué a esos cubanos privilegiados se lo dan gratis? O sea, es tal y la hipocresía que incluso en el evento que han celebrado en Cuba estos supuestos blogueros, la oficina de interés en norteamericanos no se ha escondido ni nada, ha participado de una manera descarada. Y luego dicen que en Cuba no hay democracia, que hay libertad de expresión, y resulta que gente que está intentando destruir el sistema socialista de Cuba que tienen bloqueado a Cuba económica y financieramente, se permiten participar en un evento y luego decir que no hay libertad de expresión. ¿Eso es? Sí, es un evento del Festival Clip, que ha sido sostenido por EVE, que es Evento Blog España. Es una entidad que a su vez está patrocinada por grandes multinacionales de la banca y de la informática, por ejemplo, Microsoft, BBVA, incluso Yastel. Yastel, una empresa propiedad en parte y presidida por un ex marine y nacido en Cuba, un contrarrevolucionario contumaz, Leopoldo Fernández Pujals, una persona que, bueno, que ha dedicado toda su vida a luchar contra la revolución cubana, salido de Cuba muy joven, con muy pocos años, y, bueno, vinculado a la ultraderecha. Este es el presidente de Yastel. Bueno, este evento, el Festival Clip, en el que, por supuesto, la estrella invitada fue la archiconocida bloguera Joanny Sánchez, que, por cierto, tengo aquí una nota que me ha parecido muy curiosa. Es la persona citada, es la persona que colabora con una embajada de Estados Unidos más citada en los cables de Wikileaks. Aparece en 11 despachos no censurados y en otros con nombre tachado. Es decir, es una de las personas, una de las estrellas de los cables de Wikileaks y por algo será, ¿no? Hay que recordar que los cables de Wikileaks prácticamente todos son de la cocina, de las oficinas diplomáticas de Estados Unidos. Bueno, pues en este evento el Festival Clip, que ha pasado sin pena ni gloria, se ha realizado en una casa, en una buena casa del barrio Miramar de La Habana y, ya digo, patrocinado por un grupo, un gran grupo español. Bueno, se ha presentado incluso como un evento no político, solamente para el impulso de las tecnologías, etc. Curioso, ¿no? Cuando detrás están el BBVA y todos los factores del poder económico, que me imagino que no les hará mucha gracia la pluralidad ideológica, ¿no? O alguien que les pueda criticar a sus intereses y, por otro lado, que solo han invitado a los de siempre, ¿no? Es decir, a Giovanni Sánchez y a todos aquellos bloggers que se oponen clarísimamente al gobierno de Estados Unidos y que además colaboran con la SINA, con la sección de intereses. Que, por cierto, como decía Salva, participó. Hubo funcionarios de la SINA, de la sección de intereses de Estados Unidos, es decir, de la Embajada de Estados Unidos, en ese evento y no se les cayó la cara de vergüenza.